lo aceptaron y lo atracaron. Es la noticia que se ha hecho viral. Me comuniqué con su equipo y busqué la fuente de esta noticia y es una realidad. El Gincho fue interceptado por una banda, ya ustedes saben, y fue interceptado con el fin de agredirlo físicamente, que lo hicieron y de cierta forma hacerle un bobo para ser colgado a redes sociales. O sea, lo del Gincho no fue una simple que lo fueron a atracar, como hay un video por ahí que anda rodando. También el hecho era de ponerlo, exponerlo ante redes sociales porque hay que decir algo, sus canciones son muy picantes y hay a veces que nuestros artistas dicen códigos o mencionan cosas en canciones que hay a gente que no le gusta. Entonces, él es ubicado, interceptado por aproximadamente un número de unas seis, siete personas que se le tiran. Él, lógicamente, tigre al fin va a tratar de buscar la forma primero de que no lo graben, ¿verdad? Porque uno se la lleva cuando a ti te van a ser un bobo, tú te das cuenta, bueno, hay dos tigres, hay uno que tiene el teléfono en la mano, tú ves todo. Tigre al fin busca la vuelta de que no lo graben, pero en medio de esta trifulca varias prendas peleando se le caen y son las prendas que muestran en diversos videos. O sea, que si efectivamente hubo un encontronazo, él fue interceptado por esta banda, lo despojaron, se le caen las prendas y automáticamente ha corrido esta noticia. Es lo que me ha facilitado los que forman parte de su compañía. Yo traté de comunicarme directamente con Hinchot, no pude, porque fue bien temprano. Vuelvo y repito, físicamente hay lesiones, no de mayor gravedad, sino simplemente porque si tú estás peleando con varias gente y tú eres un solo, hasta un par de galletas te van a dar. O sea, hablando lógicamente, no me dieron muchos detalles, pero él está bien para todos sus fanáticos. Incluso si ustedes entran a Instagram, verán que él subió un video y ese video es nuevo. Él acaba de subir a su Instagram hace par de minutos un video anunciando una colaboración que es reciente, donde él está hablando de un barbero y demás, para los que quieran ver cómo él se encuentra físicamente. Porque en las redes sociales la noticia negativa corre muy rápido y la gente siempre le pone su débil. Por eso yo soy de los que trata de hacer el acercamiento al artista primero para no poner huevo en este tipo de cosas.